Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Lewis Hamilton ficha por Scudri a Ferrari para la temporada siguiente de la Fórmula 1, la temporada 1025 y bueno, como sabemos el piloto inglés protagonizó la noticia al día con un movimiento inesperado que puso patas para arriba a la City Season de Fórmula 1 de esta temporada 1024. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Lewis Hamilton será el nuevo piloto oficial de Scudri a Ferrari a partir de la temporada 1025 de Fórmula 1 con un contrato multianual y bueno, como sabemos el séptuple campeón mundial británico ya no continuará con el equipo Mercedes-Benz más allá de la temporada 1024 y bueno, el piloto oficial del equipo Mercedes-Benz fue la gran sorpresa del día de hoy en un movimiento sorpresa por el que activó una cláusula en su contrato que le permite salir del equipo alemán a finales de la temporada 1024, todo ello para transformarse en piloto oficial de Scudri a Ferrari a partir de la temporada 1025 y bueno, un movimiento trepidante que acaparó y va a acaparar la atención y la mirada de muchos de los meses a venir como consecuencia en la suma entre el Scudri a Ferrari y el 7 veces campeón mundial y bueno, aunque por otra parte esta decisión también deja un margen, una imagen conmovedora con el adiós de Lewis Hamilton al conjunto que le brindó sus mejores años en el gran circo y que lo convirtió en leyenda de este deporte y bueno, a despensa del comunicado que confirma el fichaje del piloto británico por el Scudri a Ferrari Mercedes-Benz aprovechaba para expedir a su piloto estrella con el que viene trabajando desde la temporada 1013 cosechando un reguero de éxito como pocos cedieron la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno poco después era la mismísima Scudri a Ferrari la que se congratulaba en anunciar la incorporación de Lewis Hamilton a partir de la temporada siguiente en un escueto comunicado donde solo se indica la naturaleza con un contrato multianual y bueno he pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos, Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía 13 años es un lugar donde crecí por lo que tomar la decisión de irme fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar pero es el momento adecuado para dar este paso y estoy muy emocionado de asumir un desafío eso relataba el piloto británico refiriéndose a su larga trayectoria junto a una escudería Mercedes-Benz que abandonará al término de la nueva temporada 1024 y bueno estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo en mi familia Mercedes especialmente Toto por su amistad y liderazgo y quiero terminar bien juntos estoy 100% comprometido a ofrecer el mejor desempeño que pueda esta temporada y hacer que mi último año con la flecha plata sea inolvidable eso añadía el británico septuple campeón mundial de Fórmula 1 en alusión a su fuerte vínculo con la marca automotriz de la estrella y bueno, por su lado Toto Wolf, el jefe del equipo Mercedes-Benz enfatizó en el carácter histórico de la alianza entre la escudería de la estrella que llevó a cabo con Lewis Hamilton a lo largo de 11 temporadas lamentando la partida de uno de los pilares de su proyecto y bueno, en términos de pareja de pilotos y equipo y nuestra relación con Lewis ha convertido en la más exitosa que el deporte haya visto y eso es algo que podemos recordar con orgullo Lewis era siempre una parte importante de la historia del automovilismo en Mercedes sin embargo, sabíamos que nuestra asociación llegaría a su fin natural en algún momento y ese día ha llegado aceptamos la decisión de Lewis de buscar un nuevo desafío y es emocionante contemplar nuestra oportunidad para el futuro pero por ahora todavía nos queda una temporada y estamos concentrados en competir para lograr un 2024 sólido eso acompañaba en el comunicado de Mercedes Toto Wolf que ahora tendrá que pasar toda una temporada a la mano de un piloto que se va a despedir una vez se termina la nueva temporada 1024 Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera, chao